Jajajaja Jajajaja Órale zurdo, órale zurdo Órale zurdo Jajaja Órale zurdo Órale zurdo Jaja Órale zurdo, ya lo hay Zurdo es tuyo zurdo, es tuyo zurdo No voy a resolver Órale zurdo Jejejeje Órale zurdo, ya esta zurdo Jajajaja Jajajaja Ya se acabó No, eso no se vale Otro más ya Mata, mata, espira Déjame descansar No, nada, nada Ya? Nada, nada Ya? Ahora le empieza el último o el segundo Ya? Sí ¡Órale, zurdo, es tuyo! Zurdo, pero no cabo, eh? No cabo No, está ahí no cabo No